Hola chicos, soy Jara en 2005 MercadoLibre y tenemos la navaja táctica Doble Es una navaja muy interesante Tiene las siguientes cualidades Navaja táctica Si Ahí está Navaja táctica Volteas Y Mira como quedó Doble 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 Muy interesante Muy interesante Una navaja táctica doble para que la tengas en tu colección Para camping, sobrevivencia, artes marciales Para muchas cosas que puedes usarla Siempre teniendo en cuenta el criterio legal Siempre es para Beneficiarte a ti mismo Pero no para ir a asumir a una persona Y tiene también Este plus Para el agregado Que es una linterna Una linterna Mira que bonito Giras Giras Y tenemos una linterna Ahí está Praticamente entonces Lo que tenemos acá es una navaja Tres en uno O cuatro en uno Volteas Y fue así Tiene el plus de la linterna Que ya lo hice Lo podemos sacar aquí para mostrarlo Ahí está Navaja Táctica Táctica Y linterna Anímate a ofertar